Buenos días, estamos hoy aquí para la presentación de Sergio Aguza y Alberto López. Me gustaría remarcar en primer lugar la predisposición que mostraron desde el primer momento a jugar en el Club Deportivo Lugo. Son dos jugadores de amplia experiencia. El año pasado estuvieron ambos en el Real Murcia y se quedaron a las puertas de jugar un playoff. En este caso me gustaría agradecerles el compromiso de poder venir aquí al Club Deportivo Lugo. Y en segundo lugar, hablar un poquito de cada uno de ellos. Sergio Aguza, como dije en su momento en rueda de prensa, es un chico que tiene una amplia trayectoria. Cantera-Real Madrid, donde destacó en el Real Madrid-Castilla. De ahí luego ha tenido paso por Ponferradina, Cartagena, Almería, Real Murcia, una aventura en Inglaterra. Y bueno, es un jugador que conozco muy bien, ya que en su etapa en Almería veía muchos partidos del Almería. Su medio centro muy completo. Para mí, si él está en su punto óptimo, tiene capacidad para recuperar, para distribuir, para llegar. En tres cuartos de campo puede ser resolutivo, ya que tiene visión para dar, para asistir o para finalizar. Como dije en su momento, y no me escondo y lo digo delante de él, si él es capaz de estar a su mejor nivel, es un lujo para el Club Deportivo Lugo el tenerlo aquí. Y luego Alberto López, que bueno, si a Sergio lo conozco, a Alberto lo conozco mucho más. Lo conozco desde su etapa formativa en el Granada Club de Fútbol, antes de salir a Málaga. Luego tuve la suerte de tenerlo en el filial un par de temporadas. Y bueno, Alberto es el compromiso. El escudo que se pone en el pecho lo defiende hasta la saciedad y hasta el último minuto. Para mí, igual que he comentado que Sergio es un medio centro completo, Alberto es un lateral zurdo muy completo. Tiene una capacidad defensiva de un nivel muy alto. Se involucra con el colectivo al máximo. Lo deja todo en el campo. Y luego ofensivamente es un jugador que tiene recursos, que tiene capacidad para asociarse, capacidad para el uno contra uno. Un buen envío lateral. En definitiva, creo que son dos buenos jugadores que nos van a ayudar mucho. Y que si tenemos la suerte de que ellos estén bien este año, nos van a aportar muchísimo hacia el objetivo. Desearos mucha suerte, que vuestra suerte sea la nuestra y que os vaya fenomenal por aquí. Emilio, vamos a empezar con Sergio. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Al final tenemos que valorar todo. El Deportivo Lugo sabemos que va a ser un equipo importante en la categoría de esta temporada, que vamos a luchar por todo. Y aparte, si está Pedro, que lo conozco perfectamente, sé cómo trabaja, sé cómo se involucra, pues ya fue ese empujón para venir y yo creo que es la mejor decisión que he podido tomar. Llevas más de 50 partidos en esta categoría entre Munte y Sabadell. La afición lucense es la primera vez que va a haber primera federación. ¿Qué les dirías de esta división? ¿Cómo la analizas tú? Bueno, yo creo que es una división, sobre todo para este año, para el Lugo, es la de la ilusión. Porque al final es una categoría nueva, así que es verdad que el equipo viene a descender, pero yo creo que lo que estamos generando, las ganas que venimos todos los nuevos para volver al Lugo donde se merece, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sí que es verdad que es una categoría muy complicada, con muchos equipos de nivel y la igualdad es máxima. Bueno, disputaste tus primeros minutos ante tu ex, el Castilla, el Vidreiro. ¿Qué sensaciones has tenido? Buenas, ¿no? Al final siempre uno tiene ganas de jugar, ¿no? Al final los partidos son lo que nos motiva a nosotros y, bueno, pues el equipo hizo un buen partido, se fundó al máximo, trabajó y nada, poquito a poco, pues coger el ritmo, coger sensaciones y engrasar la maquinaria, tanto individual como colectiva, para estar preparados para el inicio de Liga. Bueno, y estos días que ya vas trabajando en la buena plantilla, Sergio, ¿cómo ves al equipo? Aunque faltan todavía varias incorporaciones. Bien, lo veo bien. Yo creo que el equipo, lo que se está creando, lo que se está formando es bonito. Yo creo que el equipo ya tiene la base asentada. Bueno, estamos trabajando en lo que nos pide el míster y, bueno, pues como tú dices, y no sé lo que faltarán, pero bueno, los que estamos son los que estamos todos los días currando y trabajando y yo creo que esa base ya la tenemos trabajada y, bueno, poquito a poco, como te digo, engrasando un poco el equipo, los conceptos y asimilando lo que nos pide el míster. Bueno, a nivel posicional, ¿te gusta más en un post-to-box o un medio centro más posicional? Puesto que también has hecho goles y pases de gol en diferentes equipos que has estado. Sí, me gusta más llegar al área, tener esa libertad para poder presionar o abarcar más campo, pero, bueno, al final cada míster me ve de una posición, habrá algunos que me vean como eje, como ancla, otros me verán más adelante. Bueno, pues al final me adapto, estoy acostumbrado a jugar en varias posiciones, entonces, pues bueno, no tengo problema a la hora de adaptarme y rendir y hacer lo que me exija el míster. Vamos con Alberto. Bueno, Alberto, buenos días. En concreto, ¿cuál es la lesión que padeciste? ¿Y cómo te va la recuperación? Buenos días. Pues, bueno, la lesión fue en la última jornada de la temporada pasada, fue una luxación en el hombro y, bueno, la recuperación va muy bien. Ya estoy en la última fase y yo confío en que quede pocos días para poder integrarme por completo en el equipo. Bueno, lateral zurdo, ¿cómo te gusta jugar? ¿Qué tipo de defensa zurdo eres? Porque la afición mediente roja y blanca, pues te conoce poco del Real Murcia. ¿Qué características tienes como futbolista? Bueno, me considero un lateral equilibrado, ¿no? Creo que tengo buena capacidad defensiva, es muy intenso, aguerrido, en ese sentido soy bastante incómodo para el rival y luego, bueno, considero que tengo proyección ofensiva, que me gusta incorporarme y me gusta, pues bueno, ayudar en lo que pueda al equipo, ya sea dando amplitud en el campo o sacando centros laterales, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones estáis sacando de estos dos primeros partidos amistosos? Los dos con victoria y los dos con portería cero. Conclusiones positivas. Bueno, creo que se está reflejando en lo que quiere el míster de nosotros. Obviamente tenemos que seguir trabajando, ¿no? Ajustando cosas. Pero creo que se va viendo lo que el míster nos pide, ¿no? Que lo primero es una actitud innegociable, ¿no? El dejarnos la vida en cada partido, en cada duelo. Y creo que eso, pues un poco se refleja en el resultado también de, como tú dices, de dos porterías cero. De estar muy juntitos, de estar ordenados. Y a partir de ahí seguro que vamos a ir creciendo también a nivel ofensivo. Alberto, se está hablando mucho de la confección de grupos. Tú evidentemente conoces mucho más el que teórico. Esta temporada es Grupo Sur. Bueno, ¿qué diferencias esperas de un grupo para otro? Y si consideras más fuerte uno u otro equipo. Porque por nombres, en el Grupo Sur ya le llaman el Grupo de la Muerte. Con Córdoba, Castelló, Murcia, Málaga y compañía. Sí, bueno, es verdad que abajo se han juntado equipos con, pues bueno, que también tienen nombre, que tienen historia, que tienen masas sociales importantes, pero tampoco te diría que quizás luego haya tanta diferencia, ¿no? Aquí también, en el grupo de arriba hay equipos importantes como nosotros, como el Depor, como la Ponfe. Entonces, bueno, creo que va a ser, ambos grupos van a ser, yo creo, muy igualados. Yo creo que aquí arriba incluso la competencia va a ser como más dura entre los clubes. Al final aquí yo creo que se concede muy poco y en eso nosotros también estamos trabajando para hacernos fuerte en eso, ¿no? Conceder muy poco y seguro que arriba somos efectivos. Vamos con preguntas para David. Buenos días, Emilio. Bueno, nuestro deseo es que mañana pueda tener minutos, pero lo va a marcar un poco el jugador, ¿sabes? Al nivel que se encuentre físicamente y demás. A partir de ahí, como te dije el otro día, nosotros no tenemos ninguna prisa. ¿Tenéis alguna oferta oficial con algún futbolista de vuestra plantilla y tus interesados que hablaran con vosotros o no hubo ninguna oferta por el momento, por ningún jugador directo? Evidentemente, creo que tenemos un buen equipo y algún interés ha habido. A partir de ahí, para nosotros lo que tenemos a día de hoy, la plantilla está cerrada, salvo refuerzos o altas. ¿Interés, David, que propicione conversaciones de negociación o todavía no? Bueno, cuando hay un interés se empieza a conversar y se puede llegar más allá o menos allá. A día de hoy, como te digo, Emilio, es que no se nos pasa por la cabeza el que pueda haber una baja en la plantilla actual. En principio, Torrado, Castell, Idrisa y Leandro Antonelli son las incorporaciones que realizó el equipo del filial procedentes de la pasada temporada. ¿Son jugadores del primer equipo ya todos los efectos, David, o estáis valorándolos en esta pretemporada y decidiréis al final de la misa? Te agradezco la pregunta, Emilio, porque me gustaría reforzar mucho la figura del filial en esta pretemporada. Dentro de la humildad que tienen que mantener siempre los chicos, no solo los que han nombrado, sino los que nos están acompañando. Damián, Jorge, Lizanco, Rosón, Hugo, creo que nos están aportando mucho, están siendo humildes, están trabajando y nosotros estamos muy agradecidos y les animamos a que sigan así, porque es posible que en el futuro tengan un gran porvenir. Ahora, referente a tu pregunta, en principio, como te digo, la plantilla para nosotros está cerrada. ¿Que hasta el día 1 de septiembre todo está en evaluación? Evidentemente sí, pero te adelanto que con estos chicos que nombra estamos bastante contentos y nos están aportando mucho y creo que es elogiable de aquí hacia atrás lo que se ha hecho con ellos porque son jugadores de un nivel alto para mí.